¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Perfecto! Si tú lo sientes de aquí abajo y te dais para atrás, la vais a levantar, ¿cachai? Baja, te estáis colgando tus brazos ya. Ahí. De ahí, y ahora agarráis todo tu peso y para atrás. ¿Cachai? Sí. Ya, Javier, ¿va a ser un Game of Bike? ¡Bueno! Cuando ya prendías, hermano, tenís la maña de tirarte derecho para atrás. Y esto es más difícil. Les dais más fuerza. Si te empezáis a colgar más atrás, más abajo, se te empieza a levantar más fácil. Primero os bajáis hasta el asiento, como el cojerte nomás, y de aquí partís para atrás. ¿Cachai? ¡Bien! 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 Denle, chiquillo, una estomita. Buen porrazo, weón. Si no, el vi que iba a jugar con él, sí que me tiré, frené. Un buen porrazo que no grabamos. Se cayó en un salto de 20 metros y lo mordió un tiburón. ¡Bien! ¡Gracias! 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 Tenemos… carne… no, tenemos cerdo, y tenemos cerdo ¡Lucho! ¡Un beso, Laura! ¿Qué tal, Andrés? ¡Cabro bueno, weón! Déjenme grabar esta va que está pasando, cabros. El staff cocinando, anticucho con todo, parrilla prendida. ¿Quieren que los ayude, weón? Aquí iba a ser las 7 de la tarde y nunca le hicimos una intro a este video. ¿Dónde estamos? Estamos en el monte, en la Feria de las Artes. Un lindo día, mucha concurrencia, todo bien, soy Arne. Y ahora podemos hacer el outro. Vivimos todo el día acá en la Feria de las Artes. Se pasó excelente. A los chiquillos le pusieron todo. Si les gustó el video, es súper raro. Suscríbanse y vayan a las Ferias. Y nos vemos en un saludo. Ahí va todo el staff. Ahí va todo el staff. Así se desenrea el tapete. Yo quiero hacer una invitación súper especial. Quiero invitar a los amigos de Lemon Bike. ¿Lemon Bike? Y el tremendo video. Sí. Estaba totalmente improvisado. Gracias. ¿Vas a ser solo? Este es el team. Yo les pido un aplauso para ellos porque con mucho esfuerzo han querido ser parte de la Feria de las Ferias de Soy Arte. Y darle una oportunidad a nuestros jóvenes para que tengan un espacio y puedan participar de este evento. ¡No peguen el cerro! ¡No peguen el cerro! No se retiren porque yo quiero que se presenten y nos cuenten qué es lo que hacen ustedes para que la gente sepa y ojalá que a futuro podamos trabajar un proyecto acá en la comuna porque aquí en el monte se necesita un skatepark o un lugar donde los chicos puedan participar, un bikepark. Hola, buenas tardes. Somos de Piñuflor, Talagante, de acá al lado de la comuna y estamos felices de estar acá. Es importante introducir deporte con la cultura, meter a la gente, a que participen y ojalá se pueda hacer más adelante algo con los chiquillos, para los chiquititos, para todos en realidad. Fue un gusto estar hoy día acá. Compartimos muchísimo con los chiquillos del monte que andan en bicicleta. A muchos no nos conocíamos y andan realmente bien. Lo que nosotros tratamos de hacer con el tema del monte bike, aparte de enseñar un deporte que es totalmente accesible para cualquier persona, es tratar de aparte enseñar cosas que nosotros sabemos que es importante para la vida. Esos pequeños tips y cosas en términos pequeños que pueden hacer una gran diferencia en el día a día, en el cómo nos relacionamos nosotros entre personas, trabajo en equipo, crecimiento personal. Así que eso es lo que más nos interesa a nosotros, nuestra manera de hacerlo el monte bike. Y también nuestra idea es dejar pequeños legados que son pistas de pantra. Son lugares donde cualquier tipo de bicicleta puede entrar, cualquier persona puede andar, poder acercar el monte bike a todas las personas y poder hacer una gran familia. Poder dejar un legado, un lugar donde puedan andar nuestros hijos, nuestros nietos y seguir avanzando con este sueño. Un fuerte aplauso a los chiquillos, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Y bueno, este es el primer encuentro de Bucan Mas, así que bienvenido a la comuna. Gracias a ti Germán, hoy Germán es muy famosa, tiene video en Youtube ahí, así que pueden aprender un poco más. Mucho nos acaba de hacer pasar un bochorno. Gigante. ¿Qué les pareció chiquillos? Buenísimo, horrible. Arribles, muy buenos. ¡Chau! 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 ¡Chau!